Los piranos sabemos que para llegar a la gloria hay que enfrentar un camino largo. Un camino lleno de obstáculos. Pero solo los grandes saben cómo superarlos para llegar a su destino. Es por eso que hemos juntado a dos gigantes que saben muy bien lo que es recorrer caminos difíciles. Para darle alegría a los suyos. Y al final del recorrido ver esa sonrisa incomparable, recibir ese abrazo sincero y gritar con la alegría más grande de todas. Somos Service Piura. Hace más de 25 años entregamos emociones a toda la costa norte del Perú. Por eso hoy renovamos nuestro vínculo con Piura. Como auspiciadores oficiales del Club Otético Grau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!